Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Murió la influencer Violeta Marujos, la mamá de Britney, y se desataron las versiones sobre el deceso. La influencer de 26 años se hizo famosa por los vídeos que hacía en redes sociales con su personaje, el cual dejó de lado cuando comenzó su transición. Este 26 de agosto se dio a conocer que murió Violeta Marujos, influencer de 26 años, motivo por el que internautas se han cuestionado cuál habría sido la razón de su fallecimiento. Tanto el esnovio de la joven, así como algunos de sus fans, han pedido justicia, pues supuestamente el deceso habría sido a causa de una agresión. La mañana de este viernes comenzó a difundirse la noticia de que falleció Violeta Marujos, conocida por interpretar el personaje que ella creó, la mamá de Britney. No se dieron más detalles acerca de su deceso, pero algunos influencers cercanos a ella confirmaron la información y lamentaron su partida, uno de ellos fue su esnovio, Juan Salas, con quien protagonizó algunos de sus vídeos. Espero que estés en un mejor lugar y que puedas ser muy feliz. Gracias por todas las sonrisas que nos sacaste a todos, te llevaremos por siempre en nuestros corazones, fue como se despidió la expareja de Violeta. Hey guys, this is Gansha. Welcome to WTN Espanol. If you want to more update regarding Latin America news, then subscribe our channel and press the bell icon and share with your friend and family and like our video and subscribe our channel. Thank you very much for watching our video. Thank you.